A estas elecciones llegamos fruto de la irresponsabilidad del gobierno en funciones, de Pedro Sánchez. Él llegó al gobierno pidiendo el voto de la izquierda para parar a la derecha y luego lo que ha pedido es el apoyo de la derecha para que la izquierda no tenga que entrar en el gobierno. Tiene una nueva elección en la que da la oportunidad a la derecha formal conseguir una mayoría que no habían alcanzado en la anterior. Ha despreciado esto, tenía como objetivo acabar con nosotros, no está acabando con nosotros, nosotros nos vamos manteniendo y son precisamente ellos los que van bajando. Es triste que nos veamos en esta situación, pero nosotros nos vemos obligados a seguir peleando por sacar un excelente resultado y obligar al Partido Socialista a que haga política de izquierda y que negocie con nosotros en vez de con la derecha. Yo creo que en lo que a nosotros respecta vamos a estar en torno a lo que sacamos anteriormente. No tememos que el Partido Socialista va a bajar algo y creemos como posible, pero no probable, que la derecha sea igual a la izquierda o incluso pudiera superarla. Entonces es un escenario peligroso.